Música Muy buenas, buenas a todos Bienvenido a este su canal Manualidades y algo más Deseándole que tengan un excelente día Y que tengan una hermosa navidad Junto a sus familiares Que Dios le llene de muchas bendiciones Y que este año que venidero sea de mucha paz para todos Bueno, el día de hoy vamos a hacer este aretito Los materiales que yo voy a utilizar Son nylon número 20 Shakira número 9 Esta Shakira no es checa Es Shakira normal, china Voy a utilizar tres tonos Verde, amarillo y rojo Voy a utilizar aguja de Shakira Y topitos Para mi arete Y si no tienen esos topitos Pueden utilizar cualquier anzuelo Para su arete Bueno, primeramente Vamos a Música Bueno, acá ya tengo insertada Mis seis Shakiras de color amarillo Como siempre Vamos a Traspasar de nuevo Toda la chacla Se Shakira Música Y luego Voy a dejar Este espacio Para cuando termine Voy a Hacer un amarre O dos amarras Y voy a pasar Por dos Shakiras Y acá igual Lo que yo voy a agregar De nuevo Voy a empezar a agregar Lo que es Color amarillo Vamos a agregar Uno Uno De color amarillo Vamos a agregar A todo A todo Mi Shakira Insertando Uno 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 Todo El círculo Del amarillo Bueno, acá como siempre Nuestra última vuelta Vamos a insertar Vamos a salir Por el primer amarillo Que Que agregamos Ahí salimos Jalamos Bueno, voy a quitar esto Como que me está desenfocando Bueno, acá Vamos a agregar Un verde Tres rojos Un verde En total Serían Cinco Shakiras Que vamos a agregar El color Es A su opción Es opcional Estoy agregando Estos colores Entonces Ustedes pueden Poner los colores Que ustedes Deseen Bueno, acá Igual Hago lo mismo Verde Tres rojos Un verde Y entramos Por el amarillo Por el que Agregamos Uno y uno Y así Vamos a hacer Toda Nuestra vuelta Bueno, acá Nuestra última vuelta Vamos a entrar Por un amarillo Un verde Y salimos Por uno rojo Entramos Por una amarilla Un verde Y un rojo Entre Shakiras Y jalamos Ya me quedo así Entonces Ahora Vamos a agregar Cinco Shakiras Rojos Y dejando Como siempre Un rojo Y salimos Por el rojo Siguiente Ahí Y acá Voy a agregar Color rojo Agregamos Uno rojo Y subimos De nuevo Por uno Vamos a subir Por un rojo Dejando el verde Subimos Por una roja Y aquí Igual Voy a agregar Cinco Cinco Dejando Uno Y salimos Por el rojo Y igual Agregamos Uno rojo Vamos a entrar Por uno rojo Dejando el verde Y así Vamos a hacer Todo Nuestro Nuestra flor Agregando Cinco Entrando Por los rojos Y agregando Cinco Uno Y ahí De nuevo Cinco Uno Así vamos A hacer Todo Alrededor De nuestro Nuestra flor Bueno Acá Mi última Vuelta Vamos a agregar Los cinco Entramos Por acá Dejando Uno Agregamos Uno Y aquí Vamos a subir Por tres Shakiras Rojas Subimos Acá Subimos Por tres Shakiras Rojas Bueno Aquí Igual Vamos Agregando Otra vez Cinco Dejando Uno Entramos Por el Siguiente Y aquí Voy a agregar Uno Rojo Uno Verde Uno Rojo Serían Tres Tres Y subo Por Sería la tercera Roja Acá Uno Dos Tres Y Agregamos Lo Mismo Cinco Dejando Uno Y agregamos Uno Rojo Uno Verde Uno Rojo Y subimos Igual Subimos Dejando Esos Dos Rojos Subimos En el Siguiente En el Segundo Rojo Ahí Vamos A subir En el Siguiente Así Vamos A hacer Toda Nuestra Arrededor De La Hoja Última Vuelta Vamos A subir Agregando Tres Mi Última Vuelta Subimos Por Uno Dos Tres Shakira Tres Shakira Y acá Igual Voy a Empezar A agregar Voy a Agregar Aquí Voy a Agregar Cinco Y ahora Vamos A agregar Tres Entramos Por El Verde Y Agregamos De Nuevo Tres Entramos Por La Segunda Roja Que Agregamos Y Aquí Igual Voy a Agregar Cinco Cinco Dejando Uno Salgo En el Siguiente Aquí Igual Agrego Tres Entramos Por El Verde Agregamos Tres Agregamos Entramos Por La Segunda Roja Y Aquí En La Punta Agregamos Cinco Así Vamos A Hacer Todo Alrededor De Nuestra Flor Agregando Cinco Tres Tres Cinco Tres Tres En El Último Vuelta Voy a Agrega Mi Último Tres Subo Tres Shakiras Aquí Tres Shakiras Ahora Jalamos Siempre Jalamos Ahora Voy a Agregar Tres 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 Shakiras Ahora Tres Shakiras Tres Y Entramos Por El Centro De La Tres Tres Roja Que Agregamos Vamos A Salir Por La Segunda Y Subimos Por La Segunda La Segunda Shakira Subimos Para Arriba Y Aquí Vamos A Agregar Tres De Tres Entro Acá Los Cinco Que Agregamos En La Segunda Ahí Paso Y Y Ahora De Nuevo Agrego Tres Ahora Vamos A Estar Agregando Tres Aquí Tres Agregamos Tres Cogiendo El Centro De Sería Dos Shakira Salgo De Los Dos Shakira De Aquí De La Tercera Que Agregue Salgo Allí Y Subo En La Dos Shakira Roja Y Agrego Tres Shakira Así Vamos A Hacer Toda Nuestra Vuelta Aquí En El Segundo De La De Los Cinco Que Agregamos En El Segundo Así Vamos A Hacer Toda Nuestra Vuelta Para Terminar Eso Vamos A Terminar De Agregar Agregamos Tres Entramos Por Dos Subimos Por Dos Rojos Y Salimos Por Dos Subimos Por Dos Rojos Y Aquí Voy A Agregar El Último Que Me Falta Para La Vuelta Así Así Quedó Mi Flor Si Gustan Lo Pueden Dejar Así Ponerle Un Gancho Acá Y Si No Así Para Para Agregar El Top Top Ahí Atrás El Top Top Ahora Bueno Vamos Vamos A Bajar Donde Está El Amarillo El Último Amarillo Que Agregamos Del Primer Círculo Ahí Agregamos Amarillo Bueno Vamos A Salir Por Allí Vamos Bajar Y Aquí Yo Salgo Entre El Amarillo Y Aquí Yo Voy A Agregar Amarillo Verde Amarillo Amarillo Bueno El Color De Ustedes El Color Que Ustedes Van A Agregar Vamos A Entrar Ahora Por Los Amarillos Que Agregamos El Último Aquí Agregando Amarillo Verde Amarillo Todo Solamente Por Los Últimos Amarillo Amarillo Agregamos Todo Vamos A Hacer Lo Mismo Amarillo Verde Amarillo Entramos Acá Amarillo Verde Amarillo Entramos Aquí Aquí Acá Hasta Termina Todo El Círculo Vamos A Agregar Acá Terminé De Agregar Voy Agregar Mi Último Mi Última Vuelta Para Salir Subiendo Por El Amarillo Y Vamos Salir Por El Verde Ahora Vamos A Tomar Solamente Verde Vamos A Hacer El Círculo Solamente En En Los Verdes Y Aquí Yo Voy A Agregar Lo Que Es Mi Top Y Jalo Y Doy La Vuelta Otra Vez Y Agrego Una Shakira Del Color Verde Voy A Agregar Si Gustas Agregar Otro Tono Lo Pueden Hacer Si Gustas Agregar Cristales Swarovski Si Tienen Lo Pueden Agregar Ya Depende De Ustedes Que Es Lo Que Quiere Agregar En El Centro En El Centro De Nuestra Flor Bueno Acá Igual Vamos A Pasar Otra Vez Para Asegurar Bien Nuestro Trabajo Ya Así Quedo Ok Y Ahora Voy A Pasar Abajo De Nuevo Voy A Dar Toda La Vuelta Pasar Abajo Donde Deje El Hilo Ahí Para Amarrar También Lo Esperándome Y Esto Le Voy A Hacer Tres Amarré Ahí Y Después De Sus Tres Amarré De Nuevo Voy A Dar Círculo Al Amarillo Y Meter El Hilo Este Es Shakira Número Nueve Ustedes Pueden Utilizar La Shakira Número Diez Número Diez Once Doce Como Esto Es Número Nueve Le Va A Salir Grande Es Como Maxi Le Va Salir Maxi Arete Pero Si Es Número Once Doce Le Va A Salir Claro Más Pequeño Que Cuando Son Once Doce Número La Shakira Once Doce Le Va A Salir Pequeño Lo Que Diez Le Va Salir De Este Tamaño Pero Es Como Maxi Arete Si Gustan Pueden Adornar Acá Abajo Pueden Colocar Borlas Cadenas Como Usted Quieran Adornar Si Decían Abajo Si No Lo Pueden Dejar Así Así Que Este Trabajo Voy A Cortar Nada Más Así Quedo Mi Trabajo Espero Que Le Haya Gustado Este Tutorial Bueno Que Pasen Una Excelente Día Felices Fiestas Dios Los Bendiga Cuídense Mucho Mis Amigos De Donde Se Encuentren Saludo Abrazo Virtual A Todos Ustedes Hasta Luego Adiós Í Cá Í Tá É Í 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 ¡Gracias!